Va a intentar ahora Hernández, el zorrito Alba, se va el zorrito y a falta, como a falta el zorrito Alba, el tiro libre que corresponde a la representación de Unión Minas. Salen Chani Casillas, intenta ahora por el sector derecho, el pequeño Niflin Bermúdez, Filié Bermúdez, está entregando ahora para Rodolfo Millán, Barquero, la tira larga, Barquero buscando por la izquierda y sigue rengando Rivera, lo vemos mal, si en el primer tiempo lo vimos mal ahora está peor, aquí sale muy mal el chiquito Flores, va a venir el rechazo de Araujo, dos hombres en el piso, en el área, intentaba la salida el chiquito, parece que el efecto del barón lo traicionó al portero universitario. Sí, la velocidad parece que le fue una mala pasada, la velocidad del barón al chiquito Flores, salió un poquito mal, primero de Unión Minas. Se va ahora el cuadro Cerreño, intentaba Godoy por la izquierda, hay lanzamiento lateral que corresponde a Unión Minas, Algar Hernández, nos informa Julio Peña, Roberto aquí, Deportivo Municipal en Guacho, empató uno a uno con Alianza Atlético de Azuliana. La tiene ahora Alba por la derecha, y en el centro las pelotas y son extraños nuevamente, antes de llegar a las manos al chiquito Juan Flores. Un rebote ahí, sí, estuvo bien ubicado por Flores, esta vez enmendando con sus alianzas. Ahí, sí, estuvo bien ubicado por el palombo, con Alfontín Níz en Mercuarios. Aquí va el cuadro, Michio. Marquero, a toca Barquero, va a llegar Borachimo, va a intentar con pierna izquierda y el wh accidents fuera, el Qu într ,60. que bien le pegó a Morachimo de pierna izquierda muy bien Juan Flores también de la reacción echando la pelota por encima y la que salió en otra posición hoy casi dos o tres minutos de juego ya que le da un par de regresar a un pincel que ponía las partes Morachimo ahí lo vemos también al Zorrito Alba que está de tura caminando plácidamente en la cancha se va del cuadro a Cerreño atrás la pelota para Barquero que va adelante como único Grondona Hernández Nifri Bermúdez pica Bermúdez, no la suelta Bermúdez solicita Barquero Bermúdez que remata y responde bien el chiquito Flores muy bien Juan Flores ante buen remate también de Nifri Bermúdez parece que es la indicación más clara del Chepe Torres de que el elenco Cerreño busque de todos los ángulos ante una defensa que está bien metida están probando de todos lados esta vez muy buena la reacción de Chiquito Flores a quedar frente a la pelota Alba le va a pegar Alba con pierre derecha aquí está el servicio la pelota arriba y un cabezazo finalmente demora Chimo hay lanzamiento de costado para Unión Minas porque intentaba también el rechazo Araujo atacando a Minas y un cabezazo ¡Gol! 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 Siguiente minuto de la parte de final de un compromiso, el centro de Godoy desde la derecha, la aparición de Wilkin Cabero sin marcación, y esa pelota que ingresa a la portería luego sale, pero ya estaba dentro, se decreta el primero del partido, gol de Minas, gol de Cabero, 1 a 0, está ganando el dueño de casa Roberto Martínez. Así es Jaime, claramente en la repetición vemos que la pelota pica totalmente dentro del arco universitario, gol de Unión Minas, gol de Wilkin Cabero, jugador que estaba insistiendo, creo que todo el venilenco de Unión Minas lo decíamos, Jaime estaba inclinando un poco la caja por favor, y en este gol después del centro de Godoy, el cabezazo de Wilkin Cabero esta vez, con muy buena factura, y gol de Unión Minas de Cerro de Pasco, 1 a 0, y Minas es el segundo en la tabla de posiciones de ese momento, Jaime. Sí señor, ahora la mueve universitario, no le está yendo bien a la U en la altura en los últimos partidos, reclamó ahí un empujón Roberto, ¿no? Me parece que fue el chiste a Domínguez. Reclamaba que lo empujaban ahí, pero el árbitro dejó seguir, Wilkin Cabero esta vez no desaprovechó la oportunidad, la mandó a guardar, como se dice, 1 a 0 para el Minas, vamos a ver si la U tiene la recuperación necesaria, menos de sacar un punto, no está difícil, se va a hacer repasco, pero va a ser una tarea muy difícil. Los hinchas del Minas que se preguntan, ¿y por qué no hizo Cabero eso en el primer tiempo? Estaban más fáciles. Sí, ahora se va a un nivel universitario, a ver el portero Mojera. La tiraban más fácil en el primer tiempo, Jaime, no es que se está en el segundo, en este al menos, en una posición más difícil, así que Cabero consiguió, con 1 a 0. 1 a 0, la venta, 1 a 0, ahora sale Minas, 1 a 0 el marcador. Alba, Gómez, Nelson Gómez, Godoy, le pide nuevamente la pelota a Nelson Gómez, Mifle y Bermúdez, reparte ahora por la derecha Bermúdez, va a llegar por ahí, Alba le puede pegar a Largo. Saque de fondo que corresponde a la 1. Un buen cambio de Mifle y Bermúdez esta vez, Alba solo, se apuró en el remate, salió totalmente desviada, pero no está que me encontró demasiado ala. Esférico. Y Unión Minas sigue llegando, ¿va? Y aquí está Alba. Se va nuevamente el representativo de Minas, el remate de Hernández y la respuesta de Flores. A pesar del gol, Juan Flores se viene convertiendo en la figura universal, muy bien ahí ante el muy buen remate también de Hernández, muy seguro, el guardero Crema no deja el rebote. No hay un problema ahí. Lo dejó vencerlo, Lóbalo ha colocado, aquí está el tiro de gira para Universitario, lo hizo Grondona. Ahí lateral que corresponde al cuadro Crema. Ahí está Roberto Chale, el pase para Reina y ahora con Grondona. Buena pareja. ¿Qué es lo que ha pasado? También a Reina. Sí, está muy cerca al campo de juego. Lo van a expulsar a Reina, me parece. ¿Qué es lo que ha pasado? No están saliendo algunos jugadores. Sí, sí, el preparador. El chemito, la Octavio Manera saliendo acá al otro lado. Ese gorrito era el Beto. Exactamente. Está corriendo a agarrar la pelota y dársela al Puma. Entre Carranza, se entiende. Ahí está el Puma, va atacando la U. 1 a 0, está ganando Unión Minas. Araujo. Por ahí aparece Casas. La pelota va a llegar hasta el portero. Juan Flores. Le pega mal a esa pelota a Flores. Sin embargo, le sale un buen pase. Rivera. Falta. Hubo a falta de Niflin. Bermúdez, tiro libre para la U. Y el Coyote ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Hace rato que no tocaba la pelota. Lo hemos visto con algún problema físico. No, pero está mal, ¿ah? Realmente está mal el Coyote Rivera y lo seguimos viendo en pantalla. Lo hemos visto regresar rengueando. Sí, 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 se le nota, se le nota claramente. Godoy. Va a ganar el Puma. Va atacando la U, el machito. Mario Gómez por la izquierda. Sigue Mario Gómez. Va a sortear al Chani. Mario Gómez tiró. Se la perdió Universitario. Hasta acá escuché el grito de Wilfredo Cosco Pajita, el utilero Universitario, ¿ah? Llegó bien Gómez, eso todo bien. Lástima el centro. Y esas son las oportunidades que no debe perder la U, porque le cuesta tanto llegar. Vamos a ver si está grondona. Está el Cheta. No, no es que le vayan a pagar después del partido, sino que dijo de frente. Oh, pegarle de frente. Vamos a ver qué sale de este tiro libre. Prepara variante. Me parece que es rengifo el hombre que está preparándose en Unión Minas. Grocero de el Cheta Domínguez. Saque de meta que corresponde a la escuadra de Unión Minas. Sí, le pegó muy mal el Cheta Domínguez en esta oportunidad la pelota. Y ahora en vivo, con el servicio del partido, Lincoln Mojera. El Beto Carranza. Puede ser por grondona. Mueve la pelota ahora, Alba. Y quedé callado porque estaba pensando si en algún otro lugar hemos visto jugar con correctos. No, yo creo que no. Borrito muy raro, ¿no? Muy raro. En Alemania puede ser con guantes y en Europa ahí por el frío, ¿no? Pero borritos no he visto, ¿ah? Borritos difícil, ¿no? Y no son chullos, ¿ah? Sí. Se va la escuadra de Universitario. Va el Machito, pobre, por el mundo del Machito. La entrega del número 15 de Universitario es total, ¿ah? No llegó Machito. Se va ahí Gustavo Bordona, que efectivamente se le notaba bastante cansado. La gente se pregunta por qué la diferencia del color entre la camiseta y el churro en la boda. Sí, ahora saca Godoy, que era el hombre también que más se inquietaba, ¿no? El que más se inquietaba. Y hace ingresar a Regifo un volante de marca. Son las cosas que a veces no se entienden, ¿no? No quieren cuidar un resultado y de repente asegurarlo, ¿no? Ahí está el Beto Carranza. Con el gorrito rojo y crema. Y ahí lateral que corresponde a Unión Minas. Este es Cable Mágico Deportes. Intentaba Regifo, que daba en el piso Carranza. Ahí tiro libre, que acá responde a Universitario. Aquí está el Beto. A ver, hubo falta, ¿no? Pujón de Regifo. Y Tron no tocó balón, sino el Puma. Va el Beto Carranza. Tiro libre para Universitario. Toma Carrera Carranza. Mosquera que intentaba la salida. La pelota viene sobre el área chica. Nuevamente el portero Mosquera. Casas que se fue hasta la derecha para tratar de conectar. Pero interesante lo de Universitario, ¿eh? Gómez, venía cayendo Gómez. Otra vez la recupera Gómez. Viene el contragolte de Unión Minas. Hernández. Vika Hernández, lo acompaña Galiqui. Así que Hernández, viene al cincuatro. Y la pelota lleva el palo. Sí, salvó Universitario. Y ojalá que cuando le pregunten después, el partido diga que le ha querido centrar, ¿eh? Porque no quiso matear al arco Hernández. Le salió así. Casi, casi sorprende a Juan Flores. Pudo estar el segundo. Pudo haber liquidado en esta jugada el elenco de Unión Minas. Gran proyección de Hernández. María la mala, la pelota. Sí, caso sea un centro. Y Chasi se le mete y va a hacer un gol a Locachito Ramírez, ¿eh? ¡Vamos acá, policía! ¡Vamos acá! Dos gestos y punto. Y la próxima lo suspendo, ¿eh? Va Carranza, muy cerca está Hernández, ¿ah? Sí, yo también creo que está muy cerca, Beto. Al ojo nomás lo sacamos, ¿ah? Carranza para lanzamiento libre. Sale portero, Mosquera con... ¡La suya! ¡La tomó el portero! La agarras, la agarras, ¿ah? Casi se le va. Aquí está el contragolpe de Minas. Arranca el Miñán. Hay una cortina larga. Saque de meta que favorece a Universitario sobre los 31 minutos. Más atrás le dice José Arana. Todo el partido ganando metros el viento. 35 minutos. ¡Para Carranza! Rechazo finalmente. De Alba. Ahora aparece Niflin Bermúdez. Organiza para la escuadra pageña. Sigue Niflin Bermúdez. Va a ir a la marca Carranza. Bermúdez que pone el cuerpo. Carranza que resbala. Aquí la tira Niflin Bermúdez solito. Niflin Bermúdez viene al servicio. Sale el portero Flores. La puerta venía por allí. Rifa con oportunidad que se perdió Minas. Realmente increíble lo que se acaba de fallar el Minas, Jaime. Increíble lo que se acaba de fallar el equipo del Chepe Torres. Se resbaló el Puma Carranza cuando le había quitado bien la pelota a Niflin Bermúdez. Este inteligentemente avanza. Lo ve bien ubicado su compañero. Le cede la pelota. Engancha a Juan Flores y se interrumbe prácticamente con el toro lazo. Este le quiere pegar. No le da la pelota. Sigue atacando Minas. Bueno, pero realmente increíble, Jaime. Qué barbaridad, ¿no? Realmente increíble. Y ojalá pues esto no lo vean después traducido en penas ni en tristezas, ¿no? Y decir cómo no fallamos esto. Pero lo del Minas, lo que se ha fallado ahora, no se puede creer realmente. Ya faltaban, creo, cuatro o cinco minutos y nada, yo... Alcacina había entrado y estaba un poquito quizás más fresco en mi compañero y agarré la pelota. Y nada, yo elegí una punta y le di. Yo me acuerdo que el arquero fue para ese lado y casi la ataja. Imaginate lo que hoy se pasó, le se atajaba, ¿no? En la altura. Vas perdiendo un a cero, tenés la oportunidad de empatar. Y arrasa un penal. Chao. Toda esta historia no estaría sacada hoy. Va el Beto Carranza. Así se le va esa pelota al Beto Carranza. Intentaba ahora el Machito Gómez. Sabón universitario de Machito. Fuerza penal. ¿Dónde está el señor de Arana? Penal para el universitario. Una falta evidente del Chani Cáceres de perjuicio de Mario Gómez. Y es penal para la U sobre los 40 minutos de la parte final. Así es, Jaime. Sí, sí, fue infracción, creo, del Chani Cáceres sobre Mario Gómez. Un premio para ese jugador que había... Sí, clarísimo, el penal había abandonado su zona, pero hizo adelante. Un premio también para la actitud de todo el equipo universitario de deporte. Jaime, un equipo que no bajó los brazos. Vamos a ver qué sucede en el penal, pero lo decíamos. Ojalá que el Minas no se lamente, sobre todo después de ese gol errado, ¿no? De esa barbaridad de gol errado de parte del elenco de Unión Minas. Y universitario, vamos a ver si aprovecha la oportunidad que le da esta vez el tiro, los 12 pasos ante gran jugada del Machito Gómez. Y como decíamos, un premio a la actitud de todo el equipo, Jaime. Desde el Puma Carranza, mandando a su gente hacia adelante, a que sigan con todo. Se equivocó ahora. Hay penales de Alberto Carranza, tiró... ¡Gol! 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 Universitario A los 41 minutos de la parte final Del compromiso Igual a la cuenta El Beto Carranza Roberto Martínez Muy bien ejecutado el penal por el Beto Carranza Pone el 1 a 1 para Universitario de Deportes Un resultado Digamos esperanzador Para lo que puede hacer la U En la penúltima fecha del torneo Contra Sporting Cristal En la inauguración del Monumental también Quedan algunos minutos, se la juega ahora A técnico de la Unión Minas Pero creo que ya muy tarde Muy tarde, eso lo tuvo que haber hecho cuando iban 1 a 0 Y poder haber asegurado el marcador El Cheta Domínguez Va a rechazar el Cheta Haciendo el negocio universitario En Cerro de Pasco Va a sacar el Cheta El otallo del Cheta Domínguez Ahora se viene Minas El cambio viene por la derecha Intentaba el comisario Lucha con Carranza ¿Cuántos años ahí juntos? Bastantes No, no sentido el Puma Sí, cayó mal Cayó muy mal Ahí está La caída El Coxys, ¿no? Sí, cayó mal Esa es la banca universitaria de deportes Todo el mundo grita Todo el mundo desesperado Gran empate Roberto Sí, hasta el momento gran empate De loco El primer momento Siempre me quedó grabado El primer momento lo que pensé Cuando la pelota me cae a mí Es tratar de correr lo más lejos de mi arco Y retener la pelota Que el partido termine Porque el empate para nosotros Era negocio No, no firmamos ya Y de repente Empecé a correr Y me encontré Enfrente del arquero Y Fue un medio raro Porque yo O sea, no fue una definición linda Ni vistosa Porque le pegué un puntinazo Porque ni lo vi al arquero Yo Pegué un puntinazo Y la pelota entró Entró al lado del palo En realidad La idea era Que pase el tiempo Y llevó al alcorner Y de repente Me encontré cerca del arquero Y bueno, todo terminó un gol Ahí está Lucho Reina Desesperado Parece un milagón enjaulado Fuera de la cancha José Luis Carranza Ahí está el balón de oxígeno, ¿no? Sí Entiende el doctor Alba siempre Cuando va a ser Aparte de la sopa de Cóndor Sí El balón de oxígeno ¿Qué hace la gente de Minas? Ahora va a atacar Universitario Tenía la pelota La gente de Minas Y la perdió increíblemente Se va Carranza Y que Alberto Carranza Para Universitario Estamos ya en los 45 con 30 Sale Barquero Lo va a descontar Carranza Sigue el Beto Carranza Tiró ¡Gol! ¡Gol! Es de Universitario El Beto Carranza Ya los 46 minutos De esta parte final Por el 2 a 1 Y con este resultado La U es campeón de la apertura ¡Gol de la U! ¡Gol del Beto Carranza! Siente ese Roberto Martínez Para comentar Bueno realmente este gol Este gol si vale un campeonato Este gol si vale el título En la apertura Hace el momento Y también vale Que todo es hinchada En la trinchera norte Se tire al campo Jaime ¿Qué tal corrida El Beto Carranza? Ante la parsimonia De repente De la gente De la Unión Minas Pero no hay que quitarle méritos Al pique Este jugador En esos tramos finales Cuando uno está sin aire Cuando uno está ahogado Saca todo el temperamento El Beto Carranza Y marca el segundo Universitario Una misión imposible Prácticamente Jaime Lo que tenía Universitario En estos últimos minutos Dos a uno para la U La U es el campeón De la apertura Jaime Guerrero Justo por la actitud El equipo Justo por Universitario Y el Beto Carranza Ya está sin pantalón Se quiere quedar ¿Qué corrida Del Beto Carranza? Qué bárbaro Yo creo que ha hecho Una corrida de 75 metros Por lo menos Recuperó la pelota En el tiro libre Del Minas Que no sabemos Qué quisieron hacer Y desde ahí picó Hasta estas instancias Cuando le La verdad Con complicidad También no solo De la gente De los defensores Del Minas Sino del arquero Mosquera Muy inteligente El Beto Carranza Recuerdo que Yo venía corriendo Y seguí por Por la inercia Corriendo A festejar el gol Y cuando llegué Allambrado Medio que me lo choqué Y ya no No me acuerdo más de nada Porque no podía respirar Mis compañeros Se metían arriba Y yo trataba de que De que salgan Porque no podía respirar O sea ellos no se dan cuenta De lo que estaba pasando Pero yo estaba Tenía el pecho cerrado Me venían las orejas Y ahí fue Las imágenes Que recorrieron Todo el país Acá Que todos Mis amigos Y la gente Se acuere Siempre me carga Que vino el doctor Con el tubo del cigino Y me resucitó Aquí se va El cuadro cerreño Hubo falta Tiro libre Que corresponde a Unión Minas Ahí va hurtado Unión Minas herido La U es campeón Con este 2 a 1 No puede más El Beto Carranza No, 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 ya no importa Que no puede más Se puede ir a su casa Si quiere Después de ese voto Ahí está el Beto Carranza Abrazos en carga Le sacaron a María Por festejar afuera Aquí está el chiquito Flores Gana Universitario Por 2 a 1 En Cerro de Apasco 48 minutos Esta es la última Se prepara la gente Crema Para dar la vuelta olímpica Aquí un remate Viva Lein Lo de Alba La pelota Se fue del carrino Saque de meta Para el conjunto Crema Estamos en los 48 Aquí está El empate De Unión Minas Que remate Que todo el mundo Lo vio pasar Sí, pero muy tarde La relación Después de lo que se fallaron Cuando la pelota Cuando la pelota 1-0 Yo creo que esa pelota Ya no entra más Al arco de Juan Flores Que también ha tenido Una gran tarde En Universitario de Apasco Ahí volvieron todos locos Ahí el camarógrafo también Hacía mucho frío Y yo entré a jugar Con un Con un par de guantes Y un gorrito Y bueno Después cuando salimos Campeones Me lo sacaron Y después vino el chico Que me lo sacó A los Tori Y me lo Me lo devolvió Es el día Que lo tengo guardado Ahí salida Para la U La reclama Aranzo Hace rato Aquí está la salida Para el cuadro Crema El lateral Corresponde A Unión Minas Pita el árbitro Del partido Termina el compromiso Señoras y señores La U Es tricampeón Del torneo Apertura Y clasifica La Copa Libertadores de América Bueno Jaime Creo Realmente Que es un justo premio Vemos la alegría De todos Del Puma Carranza Del Beto Carranza De Casas De todos los integrantes Del Chemito Del Solar De todos los integrantes De esta familia De Universitario De Deportes Jaime Ahí está el título Universitario Campeón De la Apertura 2000 Tricampeón De la Apertura 2000 Justo Merecido Creo que esta vez La actitud Del elenco De la Apertura 2000 Que dio todo En el campo De juego Lo hace un justo Merecedor De este título Un justo Merecedor Del campeonato Y sobre todo Una cosa Jaime Durante todo Este torneo De una apertura Más se hablaban De los problemas Internos Más se hablaban De las De las De las De los jugadores El comando Técnico Vemos al Puma Carranza Que no lo dejan De arrodillarse Y a veces Se olvida Un poco La campaña Del entrenador La campaña De este grupo De jugadores La campaña De todos Los que son Universitarios De deportes Que da un poco Al margen Cuando se hablaban De los problemas Internos De la cosa Pero esto Nuevamente Quiere decir Una sola cosa Jaime La U Es más grande Que sus problemas ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Somos campeones De poche de jugadores! ¡Mierda! Universitario Lo logró Luego del golazo Del Betito Carranza Alcanzó El título De manera Justísima Frente Al Unión Minas Y se consagraba Esta vez En las alturas De Cerro de Pasco Como campeón Del primer torneo Del año 2000 Pese a la seriedad De Carranza Lo que ocurre Es que el esfuerzo Fue amplio Por parte De la gente De la U Que había levantado Un partido imposible Y con un gol Imposible También Del Betito Carranza Universitario Recibe la copa De campeón Con muchísima justicia Y celebraba Lejos de Lima Quizá lejos De su hinchada Pero Con la satisfacción Del deber cumplido Universitario Ha sido un campeón Muy cómodo Del torneo Apertura Incluso perdiendo Este partido Seguía teniendo opciones Pero no quería dejar Nada al azar Punto final Para este gran Recuerdo Para los hinchas De la U Siempre es grato Ver ese gran equipo De inicio De milenio Y esta vez En la altura Se repago Se consagra Muchas gracias Por habernos acompañado Que está muy bien